Estas jornadas van a ser las primeras a nivel de Córdoba en el ámbito académico, o sea, en el ámbito universitario, si bien hay otras actividades, por lo menos aquí en la provincia de Córdoba, comienzan este sábado próximo, 2 de septiembre, a partir de las 9 horas en el aula mayor. Van a ser presenciales a través de una inscripción y también van a estar subidas al canal de YouTube de la universidad. Este sábado próximo van a ser el marco regulatorio en Argentina porque también el año pasado se sancionó la nueva ley que establece el uso de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Y la creación del Aricame, que es la agencia regulatoria. Bueno, este sábado vamos a discutir en el aula mayor todo el marco regulatorio que existe en Argentina. Al sábado siguiente, el 9 de septiembre, la temática por parte de la gente de ingeniería de la universidad, va a ser los métodos de extracción y medición de los canabinoides. Y el siguiente sábado, la parte de cultivo, de cultivo de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Posteriormente el 23, la parte de uso médico, va a venir el profesor Federico Racka de la Universidad de Córdoba, que está en la cátedra de farmacología. Bueno, y así, diferente a este amante, durante todo septiembre, todos los sábados en el aula mayor de nuestra universidad, de 9 a 12 horas aproximadamente. Profesor, ¿quiénes pueden hacer esta capacitación, participar de esta jornada? Es libre y gratuita para todo público, o sea, está abierta. Tiene un cupo, que es la capacidad máxima de nuestra aula mayor, que son 300 personas. Y están abiertas las inscripciones. Están abiertas las inscripciones a través de un código QR, tienen que llenar un formulario, donde se inscriben en forma online, y ahí queda establecido. Y también van a estar subidas en forma virtual, para quien quiera participar y que no pueda venir a la universidad. Nos decía que este grupo de investigación es interdisciplinario. ¿Cómo comenzó a trabajar y qué líneas fundamentales de investigación abordan? Bien, comenzó con un proyecto que lo dirige nuestra secretaria de Ciencia y Técnica, la doctora Arranelli, en forma conjunta con la comuna de Villa Ciudad del Parque. Ahí sí presentamos un proyecto con la comuna, en forma conjunta, a través de la nueva ley, la 27.350. Ese proyecto se aprobó por el Ministerio de Salud, y ahora está en camino a Ciencia y Técnica, donde nos van a dar los recursos para poder investigar y desarrollar este proyecto. Comienza hace ya dos años ese proyecto. Y tenemos dos o tres líneas de investigación, en el marco también de incorporar al grado y al posgrado universitario, y diferentes líneas de investigación que estamos trabajando.